Achachay, es la expresión en estos días nublados y de llovizna. Al mal tiempo hay que ponerle más cobijas, paraguas, mucha ropa y por qué no alimentarse bien para que suban las defensas. Hay que comer todas las mañanas chapo. Sí, hay que comer bien, almorcito. Tratamos de estar siempre abrigados, llevar ropa apropiada. Estamos en invierno y los días, más las noches y madrugadas, el frío muerde. Sí, está mucho frío. Las condiciones climatológicas para que se den las lluvias, según los técnicos del INAMI, son las siguientes. Hemos tenido el aporte desde la cuenca amazónica y también desde el sur de Colombia. Los vientos cambiaron, sobre todo en esta zona, lo que permitió que mucho de la humedad y de las nubes desciendan a nuestro país y sumado a las condiciones que normalmente también tenemos desde la Amazonía, han incrementado las precipitaciones. Por favor, en bien de la salud de cada uno, hay que tomar precauciones, vestimenta adecuada para las lluvias y el frío, vitamina C y un paraguas infaltable. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.